Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo video. Para el video del día de hoy vamos a dibujar a una youtuber que se llama Gret Rocha. Gret Rocha. Bueno, ustedes ya me entienden. Y si te gusta esta clase de videos, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Así me ayudan mucho a crecer en YouTube. Comenta y regálame un like. Estuve leyendo la biografía de Gret en una página que se llama Famous Birthday. Y vi que Gret y yo compartimos la misma edad. Aunque ella está de cumpleaños un mes después que el mío. Y es de México. Ustedes saben que yo no soy muy bueno para hacer biografías de los personajes o los artistas que yo estoy haciendo. Que estoy dibujando. Así que vamos a saltar esta parte. Y les voy a contar el motivo por el cual estoy dibujando a Gret. Llegué al canal de Gret. Principalmente porque ella hace reacciones de las voces. Ya que es una vocal coach. O entrenadora vocal para los de pop inglés. No, mentira. Y hace reacciones de cantantes de K-pop. También en sus videos tiene covers de algunos grupos o algunos solistas. Y la verdad es que son bastante buenos. Yo no sé de música. Siempre he querido ser un cantante. Pero lamentablemente mi voz no me acompaña para eso. Tal vez Gret dirá. Todo el mundo puede cantar. Yo no. O sí. Bueno. Algún día. Les cantaré algo. Pero bueno. Siempre estoy dibujando a artistas, youtubers, cantantes, bailarines, modelos, etc. Que a mí me gustan mucho y yo sigo. Y Gret es una de esas personas. Elegí esta foto principalmente. Porque me gusta mucho cómo se ven las sombras en su cara. Por ese motivo. Me dediqué más a dibujar el pelo. No, mentira. Pero sí es más interesante dibujar el pelo. Porque es lo que más se nota en esta foto. Ya que la definición de la foto es demasiado buena. Es como high definition. Ya saben. Para los de poco inglés. Alta definición. Y se notan mucho los detalles. No me quedó el dibujo como yo esperaba. No iba avanzando como yo quería. Porque utilicé otra técnica. De las cuales yo estoy acostumbrado a dibujar. Y me senté más en el pelo. En cómo poder hacer que el pelo se viera. Era como si estuviera dibujando cada uno de todos los millones y millones y millones de pelos que tiene el ser humano. Y luego de eso. Estuve revisando cómo me había quedado el ojo izquierdo. Y fuera de cámara lo arreglé porque no me estaba quedando como quería. Gret tiene unos ojos muy distintos a el resto de todas las personas que he dibujado. Es una forma bastante particular. Por supuesto muy bonita. Alguien dirá por ahí que son como ojos almendrados. La verdad es que yo nunca he entendido muy bien qué significa almendrado. Tal vez sea por la forma. Pero sí creo que cae en esa calificación de ojo más redondo, más grande y más profundo. Porque a pesar de que se ven los ojos grandes, sí su mirada es bastante profunda. Y toda la atención del dibujo se centra en cómo se ven los ojos y cómo expresa con ellos. Y siempre termino dibujando imágenes con manos. No sé por qué siempre elijo eso. Pero al final de cuentas siempre termino eligiendo una imagen que tiene la mano en la cara. No sé por qué a mí no me gusta dibujar manos. No es muy fuerte. Pero bueno. La foto está muy bonita. Por eso quise dibujarla. El pelo de Gret es azul. Pero cuando uno usa grafito, los azules se ven mucho más oscuros de lo que son. E intenté dibujar la parte de arriba más oscura. Porque el pelo, ya sea rubio, azul, castaño, el color que sea, siempre arriba va a ser más oscuro que en la parte de abajo. A menos que la sombra de la parte de abajo. Pero tal vez por el cuero cabelludo se ve más oscuro en la parte de arriba. Y como ya sabían, cambié mi escritorio para poder dibujar. Por eso la luz llega directamente a la imagen. Y no se ve muy bien. Se refleja mucho. Entonces les voy a dejar aquí la foto del dibujo ya completo. Así es como queda. A mí me gustó bastante. No quedé al 100% contento. No encuentro que se haya notado el realismo que tiene la imagen. Por la definición. Pero sí, está bastante bueno. Y les voy a compartir acá mis videos para que vayan a verlos. Y suscríbanse. Los amo.